El consulado haitiano ubicado en la ciudad de Santiago, a través de su cónsul Jean-Pierre Matilouch, informó que ha sometido con sus abogados un recurso de amparo contra el alcalde de la ciudad de San Francisco de Macorís, Alestías, por supuestos abusos y lesiones físicas a unos haitianos cometidos en un desalojo a las fuerzas realizados recientemente en la urbanización Caperuza II. Bueno, nosotros lo que recibimos fue un recurso de amparo sometido por un abogado, el cual representa a unos 14 haitianos aproximadamente, porque nosotros le hemos violado derechos, según ellos, hemos ido a los solares donde ellos lo tienen ocupado, y allí hemos, pues, según ellos, entrado, desbaratado su casa, le hemos, según ellos, pues, hecho desaparecer bienes y nada de eso. Realmente, primero, esos solares no son de propiedad de esas personas que de manera intrusa, de manera ilegal, han violado propiedades, derecho fundamental, han violado la dignidad de las personas que viven allí, en Residencial Caperuza I, II, Campo Fernández, que aún están allí todavía muchos haitianos, y el silencio, la ceja, la fortuna, y todas estas violaciones que ellos han estado haciendo, de asentarse y hacer casuchas en solares, en detrimento de lo urbanístico y de la ley de condominio, y en contra de la Junta de Vecinos, que desde el año pasado han estado reclamando a las autoridades, con documentos que se los vamos a aprobar allá, la Junta de Vecinos Toda van a llevar las exigencias que se le han estado haciendo a las autoridades, pedido de que se vaya en rescate de esa comunidad por los atracos, por la contaminación, por el cambio de residencial a una comunidad que ellos realmente no han creado, se ha nacido el espíritu, y en esa violación ellos entienden que es a ellos que se les ha violado derecho. La tarde de este miércoles, personalidades que integran la Mesa Nacionalista Dominicana y otras entidades comunitarias se reunieron con el alcalde para tratar este tema. Nosotros luchamos por el mantenimiento de la independencia y por la defensa de la soberanía. Entendemos que los que son ilegales deben ser repatriados para su país, y ante la necesidad del problema que está pasando aquí en San Francisco de Macorís, sobre todo con el alcalde, nosotros como compatriota vinimos a darle el respaldo. Mientras el presidente de la sala capitular del ayuntamiento local, Miguel Ángel Díaz dijo que los regidores desconocían del recurso de amparo que sometió el pasado viernes el consulado haitiano contra el alcalde. Bueno, mira, nosotros seguimos ajeno a lo que se ha estado produciendo, como sea lo que se está publicando en los medios de comunicación. Cuando se produjo el incidente del niño, la pala, nosotros decíamos que el Consejo de Dereos no tenía conocimiento de manera institucional, ni el ayuntamiento había tomado una decisión al respecto, que había sido una decisión del alcalde. Por lo tanto, nosotros desconocemos también que se haya producido algún proceso legal contra el alcalde, porque tampoco entiendo yo que si se produce debe ser al ayuntamiento, porque el ayuntamiento como tal no ha hecho ninguna acción. Sí entiendo, y lo hemos dicho de manera pública y lo reiteramos, de que es cierto que el problema de la migración haitiana es un asunto de Estado, y que se le ha ido de la mano al Estado Dominicano. Pero eso no implica que cada quien tome por su mano la decisión de tomar acciones que le corresponden a instituciones. Y en ETN, Robinson Palanco.